Bailar conmigo Bajo la luz de la luna Se siente en el aire un pego abrazado Sube por la sangre el ritmo de un tambor Busa lentamente por el boulevard Todo se detiene cuando va a pasar Y en su mirada hay una flecha Que va directo al corazón Duele en el aire cuando mira La promesa de un amor Y dice baila conmigo Porque bailar me provoca Cuando la luna se asoma Ay dame un besito en la boca Eso Que siga la rumba Rumba que tiene rincura Para bailar abrazados Bajo la luz de la luna Uno, dos y tres me besa y quiero más Siento mareíto que viene y que va Como si la gente sepa que eres dos Cuando se me acerca Cuando se me acerca ya no sé que soy Y en su mirada hay una flecha Que va directo al corazón Una de cambio, otra de arena Todo se vale en el amor Y dice baila conmigo Porque bailar me provoca Cuando la luna se asome Dame un besito en la boca Que siga la rumba Rumba que tiene Segura para bailar Abrazados bajo la luz de la luna ¡Besó! ¡Besó! Quiero bailar, yo quiero bailar, contigo esta noche Sabes que bailar me provoca, dame un besito en la boca Quiero bailar, contigo esta noche Ay para que goces, quiero mover la cintura y darte mi sabrosura Quiero bailar, contigo esta noche Yo quiero bailar, y bailar contigo en la luna